En esta jornada los comerciantes de Mercado de la Ramada se movilizaron en una marcha desde la ex terminal hasta el Consejo Municipal, rechazando el traslado de comerciantes a otro lugar y el censo a gremialistas. Nuevamente estamos en la calle ante tanta mentira del gobierno municipal. El gobierno municipal dice que todos están censados. Mentira, toda esta esta no está censada porque Cahuana ha presentado una lista completa, fantasma, fantasma para el traslado de la Ramada, la cual no lo vamos a permitir. Para el secretario de comunicación del municipio Jorge Landívar, solo se está a la espera de la conclusión de los nuevos mercados para trasladar a los comerciantes. Es una decisión tomada el del traslado de los mercados. Estamos esperando adecuar y terminar con los nuevos mercados para que empiece a efectuarse de manera real. Lo que sí se ha hecho es socializar el tema. Hemos tenido reuniones con distintos sectores de gremios que tienen o que están trabajando dentro o fuera de los mercados para que sepan cuál es el proyecto. No pueden ellos seguir donde están en una ciudad que tiene dos millones de habitantes cuando se hicieron esos mercados tenían 300 mil. Recordemos que los comerciantes después de la marcha se reunieron en un minicabildo donde determinaron pedir al tribunal electoral los libros de revocatoria a los 11 concejales del municipio, además de pedir a la Contraloría una auditoría de los mercados municipales mediante la Cámara de Diputados y presentar el proyecto de paseo peatonal en el Mercado de la Ramada y el Abasto.